Y hoy por hoy, lo que yo creo que nos ayuda muchísimo es que somos muy tolerantes. Yo, la verdad, respeto muchísimo, siempre lo voy a decir. O sea, Mauricio es el fundador de Open Break. Él fue como el que creó la esencia de Open Break. Y eso siempre lo voy a respetar. O sea, yo sé que aporto muchísimo y lo sé y lo quiero decir con mucha humildad que Open Break no sería lo que es sin mí, sin haber estado yo con todo lo que le doy. Pero siempre voy a respetar y siempre voy a defender como la esencia y como este estilo que Mau tiene de Open Break. Entonces, hoy por hoy, ya tratamos de que todo lo dancístico y como la mayoría, el 90, 85% de la parte coreográfica es de Mau, es de la cabeza de Mau. Porque eso es lo que yo quiero, es lo que elijo, lo que hemos platicado, lo que funciona. Cuando hay gente que no está como tan bien, siempre lo digo, siempre. Y estoy como dando como opiniones de mejora, siempre. Y el tema de organización, de planeación, de direcciones, es totalmente donde yo estoy más como en el 90%. Yo estoy más como diciendo, creo que podemos mejorar esto, esto nos va a funcionar, como ves si hacemos este plan, como mucho más, sí, de planeación, de organización, de dirección. Y Mau es mucho más dancístico. Los dos somos líderes y entonces también ha sido como, a lo largo de todo este tiempo, tratar de acomodarnos, tratar de entendernos, de respetarnos muchísimo, de apoyarnos muchísimo. Hoy ya nos entendemos mucho mejor, ya como que trabajamos mucho mejor, pero sí en el inicio se fue difícil por lo mismo, que los dos éramos como líderes. Bueno, somos. Es fácil, nada más hay que obedecer. Ella manda y obedezco. Es fácilísimo. Gracias. 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 Gracias.